Se trata más o menos de ver las dificultades que se producirían en el caso de un evento adverso en el hospital. De esa manera ir preparando para poder hacer un plan de emergencia intra hospitalaria a los efectos de salvaguardar tanto las instalaciones como el estado del personal que trabaja. Como esto va a ser exclusivamente del personal, el resto de las entidades que participan en la defensa civil van a actuar de observadores a los efectos de que la misma gente del hospital vea cuáles son las dificultades que se podrían llegar a presentar en un hecho verídico. Es decir, que este simulacro sería un punto de partida para este plan de contingencia que se pretende desarrollar. Exactamente. Porque en definitiva siempre ocurre que tanto las instituciones que hacen a la defensa civil ven que van a ser convocados a los efectos de solucionar los inconvenientes que se llegaran a producir. Esto hace que la percepción de los riesgos que van a correr es ir mejorando la respuesta. Entonces esa intra hospitalaria significa que tienen que estar preparados. No solo para recibir gente, sino que ellos pueden ser afectados por un evento de los cuales tienen que tomar su propia iniciativa y dar una respuesta. Héctor, por último le consulto, así como esto que se realiza hoy en el hospital, ¿se planea hacer algún otro simulacro en otro organismo de la ciudad? Mire, esto se suelen hacer a pedido por lo general. Se hace con los colegios, hay entes de la municipalidad que también lo han efectuado. Un poco la idea es de que todo el mundo sea consciente que ante un evento que abarque la totalidad de la ciudad, todos tendrían que tener su propio plan de emergencia. Gracias.